Me decías que a Paula la contactaste por Instagram, sos de contactar, porque sé que sucede hoy en día en el mundo de las colaboraciones, ¿no? El contactar al otro artista para invitarlo a través de Instagram, sos de hacer eso, ¿lo hiciste para tu próximo álbum? Obvio, absolutamente. Es que a veces, si no tenés el WhatsApp, aunque el artista no te siga, el colega, el que quiere uno invitar, no importa, porque en algún momento le salta la alerta o algo y cuando sos como, en el caso mío, yo manejo mis redes, yo veo si alguien me escribe que está verificada la cuenta o algo, entonces es mucho más fácil. Y sí, sí, la verdad que igual tengo relación con, yo contesto muchos mensajes. He tenido durante toda mi carrera mucha conexión con el público, yo, muchísima. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que me escribe por saludos, porque están enfermos, por un casamiento, y yo les respondo a todo el mundo, a Axel Oficial, no, no me escriban porque me voy a ver loco. Ahora te comprometiste, chicos, les va a responder si le escriben. Yo le hago un montonazo, un montonazo y procuro hacer todo lo que puedo devolver, tanto amor que me da la gente, ¿no? Es así, es un poco ni de vuelta, yo estoy en deuda siempre, ¿no? Yo estoy obligado a devolver el amor que me dan. ¿Tenés así un momentito en el día que decís, voy a ponerme a responder? ¿Qué momento? ¿La noche antes de dormir? Sí, cuando me voy a la cama, ahí tranquilo, o en algún momento de la tarde también. Sí, sí, también me siento ahí a responder mensajes. Igual las redes es como que las chequeamos todo el tiempo, ¿no? Lamentablemente, por ahí, porque es como un vicio, ¿no? Es hermoso el vicio porque nos gusta ver qué pasa, pero hay un mundo afuera de eso también. Pero yo creo que cada una hora está chequeando el Instagram, no sé, en mi caso, las redes. Bueno, a pleno Axel se viene un 2022 recargado, gira, ya nos contó, entonces se viene álbum y ahora ya tenemos disponible, solo por hoy, videazo con Paula Pareto y, bueno, una canción muy linda que nos alegra. Gracias por tenerte acá en Quiero, un placer conocerte y hablar con vos. Muchas gracias a vos y a toda la familia Quiero, gracias, porque desde que nacieron, del día uno que apoyaron la música en nuestro idioma, apoyaron mi música, lo eligieron y yo los elijo también siempre, así que muchas gracias y, bueno, por más música juntos. Gracias. Gracias.